Buscamos a una mujer para la situación, unamos nuestras manos, ella es la solución. Honestidad. Compromiso social. Voluntad política. Las calles queremos limpias, el mercado y el parque. Queremos que haya orden aquí en Villa González. Evocación de servicio. Villa González, mi compromiso es contigo, lucharemos por ti. La Llery Reyes, alcaldesa, empecemos ya.